Amigos, no se le van a creer las noticias que les traigo en este video. Ellos sí, que es Alejandra Ocasio-Cortez, es demócrata en Nueva York, quiere poner sobre la mesa un nuevo paquete económico que se llama The New Green Deal. Básicamente lo que quiere hacer es que Estados Unidos ya no esté usando básicamente petróleo, petróleo para gasolina y irse mejor al lado verde, básicamente usando electricidad y todo eso. Y al parecer está dispuesta ella en gastar 90 trillones de dólares. En este video, amigos, se los quiero presentar qué es lo que está pasando en este momento. Les recomiendo no se desveguen y quédense hasta el final. Hola, qué tal, amigos? Mi nombre es Jesse. Sí, en este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques, estímulos económicos, noticias sobre la economía, bienes y raíces. Si a usted le gustan esos temas, suscríbase en este momento, déjame un gran like, nos ayuda muchísimo. Y bueno, vamos a todos esos temas. Fíjese, en este momento, AOC trae de vuelta el Green New Deal. Un miembro del equipo vuelve a presentar su plan drástico para deshacerte los combustibles fósiles que podría costar más de 90 trillones de dólares. Sí, amigos, escucharon bien. 90 trillones de dólares. Es increíble y no entiendo dónde agarran estas personas, estas, estos cifras. Los legisladores demócratas reintrodujeron el día de jueves su proyecto de ley Green New Deal para poner fin a la dependencia de la nación de los combustibles fósiles en una década y crear millones de empleos bien renumerados. La verdad, no entiendo cómo harían eso, pero escuchen muy bien. Dirigido por las representantes Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Ed Markey, dijeron que era un paso vital para aliviar las crisis climáticas y colocar a Estados Unidos en la posición de elección para capitalizar el cambio a la energía renovable. Pero los críticos dicen que podría costarle a la nación 90 trillones de dólares. Me da un poco de gracia, amigos, porque a veces no entiendo la lógica de muchos de estos políticos. Ok, yo sé que en este momento es demócrata, pero no entiendo, amigos, la lógica. A lo mejor pueden entender que sí, técnicamente sería una buena idea a tratar de irnos a hacer el país en Estados Unidos más verde y todo eso. Pero imagínense, amigos, 90 trillones de dólares. En este momento, Estados Unidos está endeudado 30, 35 trillones de dólares. O sea, esto, amigos, básicamente nos traería, en mi punto de vista, a la quiebra totalmente. Escuchen muy bien qué más hay. Durante tanto tiempo, nuestro movimiento hacia un futuro sostenible se ha dividido con esta idea falsa que tenemos que elegir entre nuestro planeta y nuestra economía. El proyecto le proporcionaría a ambos, agregó, enfatizando 20 millones de empleos sindicales e inversiones en sistemas de transporte masivo e infraestructura para vehículos eléctricos. Ok, punto número uno. Yo sé, mira, nosotros tenemos un auto eléctrico. No sé si lo he mencionado, pero tenemos un auto eléctrico. Es un Tesla. Si ustedes, amigos, alguna vez han manejado un Tesla, se los recomiendo 100%. Es un auto, la verdad, suave, muy, muy suave. Pero nosotros que ya tenemos el Tesla por más de un año, ya te puedo decir básicamente todo lo del auto. Lo que yo sí te puedo decir es que en este momento no estamos en un punto, amigos, de unos 100% eléctricos en Estados Unidos. Y no creo que en los próximos 10 años, como dice Alejandro Cortés, que es básicamente el plan, no creo que en 10 años vamos a llegar a ese punto. En este momento, amigos, a lo mejor en 100, 200 años, nosotros ya nadie que está viendo este video vamos a existir. Este, a lo mejor en ese punto, pero en este punto donde estamos en el mundo, todavía pienso que no es tiempo. ¿Por qué digo eso? En este momento, amigos, los autos eléctricos, es bueno tenerlo. No voy a decir que no. Es una buena idea. Pero un auto eléctrico, amigos, no es un auto que yo te recomiendo si tú básicamente manejas muchísimo viajes largos y todo eso. ¿Por qué? Porque a veces, amigos, si tú vas a planear un viaje largo, obviamente debes que parar para cargarlo. No todos los lugares en Estados Unidos hay básicamente estaciones para cargar tu carro. Y si es que hay para cargar tu carro, lo que viene pasando te viene a estar dando una hora para cargarlo. O sea, pierdes mucho tiempo. Todavía no estamos a ese punto. En mi punto de vista, si tú tienes un auto eléctrico en tu casa, está bien. Pero debes que tener también un auto con gas. Eso es, amigos, algo que yo he visto ya que tenemos el auto, el Tesla. Debemos que tener un auto también con gas. Si no, es difícil manejarte nomás con un auto eléctrico. Y de hecho, todavía no estamos. Imagínense qué decir de un día para otro. Todo se hace eléctrico en Estados Unidos. Es imposible. La verdad, amigos, el power grid, como se dice en inglés, básicamente todo la electricidad en Estados Unidos. Si todo fuera eléctrico, especialmente los autos. La verdad, amigos, hubiera apagones en todo el país. ¿Por qué les digo eso? Si llega el verano, se pone bien caliente. Por ejemplo, aquí en California, que yo vivo en California, en el área de Los Ángeles, se pone caliente. Muchas veces se va la luz. No aguanta. O si tienes el AC prendido, no aguanta la electricidad, amigos. Y a veces hasta nos dice el gobernador de California, no prendan el aire acondicionado. Que es ahorrar luz. O sea, la infraestructura no existe. Y en 10 años, no creo que 10 años sean suficientes para que la infraestructura esté básicamente, bueno, suficientemente fuerte para sostener todo esto. Que es continuar. Cuando presentamos por primera vez de Green New Deal, nos dijeron que nuestra visión para el futuro era demasiado ambiciosa. Y sí, básicamente por eso lo rechazaron. Es muy ambiciosa. Puedo entender el lado que quiere por el lado positivo, pero es muy ambicioso. Cuatro años después, vemos los principios básicos de Green New Deal, reflejados con la ley de reducción de la inflación. La inversión federal más grande jamás realizada para combatir el cambio climático, con un enfoque en la creación de buenos empleos verdes. Al hacerlo, descarto la pregunta obvia. Si no pudieron aprobarlo cuando los demócratas controlaran el Congreso, ¿qué sentido tiene ahora cuando los republicanos controlaran la Cámara? Y es 100% cierto. Yo no sé, en este momento amigos, sabemos que los republicanos tienen el control en la Cámara representante, los demócratas tienen el control en el Senado y en la Casa Blanca con Joe Biden. No entiendo cómo los demócratas van a traer esto sobre la mesa si saben que no lo van a aprobar los republicanos. Hubieran traído esto sobre la mesa cuando los demócratas tenían 100% todo el control. Pero yo pienso que eso, amigos, también ya lo hacen nomás para hacer la gente enojar, para que los demócratas se peleen con los republicanos porque saben que no lo van a aceptar los republicanos. Yo pienso que no lo traen cuando estaban los demócratas porque los propios demócratas, estoy 100% seguro, amigos, que también tienen lógica y no lo van a aprobar. O no lo aprobarían si hubieran llegado con esto a AOC o Casio Cortés para aprobarlo. Le hubieran mandado para atrás este proyecto. Le dicen saben que esto es ilógico y lógico 90 trillones de dólares. En serio es algo ridículo en mi punto de vista. Al hacerlo, descartó la pregunta obvia. Bueno, en cambio, el objetivo es influir en el debate sobre el cambio climático en los próximos años. Los críticos insisten en que el plan es demasiado costoso. 90 trillones de dólares, amigos, por favor. Imagínense que la energía renovable aún no está suficiente avanzada para hacer un cambio tan rápido a los combustibles fósiles. 100% cierto. El foro de acción estadounidense de tendencia derechista estimó después de su publicación hace cuatro años que la legislación podría costar más de 93 trillones de dólares. Sí, amigos, una cifra que la verdad es inimaginable. Espero que lo haya dicho bien. Es increíble la cantidad que quiere aprobar esta persona. Pero se los presento, amigos, nomás para que vean a veces las ridiculeces que traen sobre la mesa estos políticos. Yo sé que también muchos republicanos están muy ridiculeces sobre la mesa, pero también a veces los demócratas se pasan. No entiendo por qué los dejan presentar estos tipos de proyectos de ley. Yo pienso que, en fin, nomás lo hacen para que tengan algo con que pelear con los republicanos y los republicanos tengan algo con que pelear con los demócratas. A veces pienso que es un circo completamente lo que hacen estos políticos, pero lamentablemente así es, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los dejo. Comen trabajo qué es lo que opinan ustedes. Suscríbanse al canal. Denle un gran like. Y bueno, nos vemos para la próxima.